de todo un poco Bueno, ya de aquí, de regreso de todo un poco, vamos con Andreina que nos trae una entrevista muy dulce Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andreina Carrizo y en este episodio de De Todo Un Poco tenemos a una persona que nos endulza la vida con unas cake espectaculares. Ella es Ana de Meringue Alsan Cake. Bienvenida a Telemundo, ¿cómo estás? Hola Andreina, mucho gusto Gracias por la invitación Lo que tengo aquí porque tú eres la más reconocida de hacer esos cake únicos. Son diseños únicos. ¿Cuánto tiempo tienes? Ya estás cumpliendo haciendo cake Estamos cumpliendo este mes cinco años de haber comenzado en el negocio con Meringue Artisan Cake. ¿Y tienes sorpresas para celebrar estos cinco años? Sí, bastante. Cuéntanos La primera es que el lanzamiento de nuestra academia, Meringue Academy vamos a tener dos cursos el último de este mes, el 28 y el otro, el primer miércoles de octubre donde podrán aprender a hacer el cake desde cero. O sea, desde la mezcla los rellenos, la cobertura. Ese es el primer curso y el segundo curso es acerca de decoración en buttercream. ¡Guau! Y todo esto para celebrar los cinco años. Bueno, yo quiero ir a esa fiesta y comer de tus tortas. Claro que sí. Bueno, el curso va a ser online por Zoom en esta oportunidad estos dos cursos y ya luego sí estaremos lanzando la academia en la academia lo que son cursos presenciales aquí en Indiana. Perfecto. Entonces, todos los latinos que quieran aprender a hacer tortas, hacer cake, porque en Venezuela si le decimos torta, bueno, están allí abiertos. Los pasteles, de verdad que les va a encantar porque si no saben hacer nada, pues pueden empezarlos a hacer. O sea, porque voy a enseñar todo desde cero. ¿Tus redes sociales para que se conecten, para que estén allí pendientes? ¿Cómo pueden contactarte? Ok, por Facebook o Instagram, arroba merengueartisancake. Ok, allí te contactan y pueden, todavía tienen tiempo de poder hacer el curso. Sí, claro que sí, todavía tenemos chance, es online, tenemos todavía las inscripciones abiertas, pues pueden conectar. Pueden escribirme y inscribirse. Ana, ¿cuáles son los cakes que más te piden? Oh, pues el que más, más piden es el de vainilla con relleno de dulce de leche. Es el preferido. Buenísimo. Así que bueno, tus redes sociales ahí, muchísimas gracias y feliz quinto aniversario de Merengue. Gracias, gracias Andreina, muchísimas gracias. Yo soy Andreina Carrizo, esto es de todo un poco y yo me despido. Chao, chao. No, me encantó esta entrevista, Ana. Para mi cumpleaños yo tuve uno, un pastel, un cake, una torta de Ana y la verdad es que quedó hermosa y no solo es bella por fuera, sino que es deliciosa y ustedes pueden elegir mil sabores, como nos dice. Bueno, regresando a nuestra conversación con Michelle, Mish, cuéntame acerca de tu compañía de globos aerostáticos. Sí, bueno, ambos, mi esposo y yo somos pilotos y volamos globos aerostáticos, los globos, los, perdón, los volamos en todas partes del mundo. Ahora, hoy en día, yo soy la dealer que representa toda la República Mexicana y él es el dealer que representa Estados Unidos, distrito Midwest. Y nosotros nos encargamos de traer los globos de la República Checa a estos distritos, a estos lugares. Hoy en día ya nos contratan para festivales internacionales. Tenemos dos globos, me parece que aquí en Indiana mucha gente ya lo reconoce. Bueno, en Indiana y en todas partes de Estados Unidos es un monstruo muy bonito, se llama Ivo. Este, tenemos tres globos ahorita, pero bueno, como somos dealers, los compramos, los vendemos y así. Este, hemos ido a León, en México, en la República de, perdón, el Distrito Federal, que ahora le dicen CDMX, las pirámides de Teotihuacán. En enero, primero de ellos nos vamos a Chile. Marzo nos vamos a volar en la República Checa, febrero, Cappadoquia. Entonces, sí, estamos por todos lados. ¡Qué lindo! Me encanta, me encanta que ustedes pueden emprender y empezar negocios de sus pasiones, porque eso es realmente lo que has compartido un poco. Es una pasión de tu esposo, tuya, y comparten, ¿no? ¡Qué lindo! Sí, 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 es hermoso. Eso era un hobby de él, él lo empezó desde los cuatro años, empezó a volar él, me llamó la atención, y dije, piloto, creo que soy la única piloto aquí en Indiana, mujer, latina, entonces, este, fenomenal. Sí, la verdad, es muy, muy interesante. Cuéntame, y aquí en Indiana, ¿cómo poder contactarlos para los globos y también para tu compañía de construcción? Este, bueno, para la compañía de construcción, el teléfono 317-600-8838, y ahí mismo también pueden llamar para preguntar si es que necesitan, quieren volar con nosotros. Ajá. ¿Cómo se llama la compañía de globos, Michelle? Balloon the Nations. Balloon the Nations. ¡Oh, qué interesante! Bueno, igual lo vamos a poner aquí en pantalla para que la gente lo siga y los busque y vean los diferentes videos y los globos que tienen. La verdad es que yo vi a Ivo y me encantó, me encantó. Sí. Y I can't wait, ¿no? Espero para volar con ustedes y verme. Dices de que durante otoño es el momento más bonito para volar. Es precioso, todos los árboles están cambiando, sus hojas, todo se ve naranja, amarillo, es precioso, es la mejor época. Excelente. Bueno, vamos a un corte para el final de Todo un Poco aquí en Telemundo.